¡Suscríbete al canal! ¡Pero tampoco le haces nada! ¿Qué pasa si se movió? ¡Pullet! ¡Ay no bajé! Bajé uno, ¿no? Parece que sí. ¡Ahí bajé otro! ¿Se imaginan que gana con este bug? ¡Mirá! ¡Ahí bajé otro! ¡Lo mismo, macho! Dije que gana con ese bug. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Boludo! ¿Qué carajo pasó? ¡Saca el clip! Che, lo único que digo es que esta es la partida más random que tuve en mi vida. ¡Boludo! Yo creo que la gente en directo está flipando en este momento lo que acaba de pasar. ¿Qué carajo fue eso? ¡Sero kill! ¡Me contaron! ¡Me contaron zero kill! ¿Zero kill te mataron? ¿Te contaron? ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¡Boludo! 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 Gracias.